yo te la bancas mas que yo no madre dios este tiene chile mal tiene chile mal hola este pelo setentoso yo soy valen hoy tenemos un video gracias a la gente de valen y sophie mexico a.k.a alita dulces mexicanos no se como hizo para que lleguen aca pero no llegaron antes suscribite al canal prende la campanita para que la campanita para que te avise cuando subimos un video entonces te entran las notificaciones porque si no te enteras y nos decís tambien podes hacerte miembro del canal el contenido va a seguir siendo siempre gratuito pero esta buenisimo porque las miembras tienen cosas especiales estoy a 2.20 mi amor es que voy a comer caramelos mexicanos tranquila me das un beso y me calmo pero el contenido va a seguir siendo siempre gratuito asi que sin mas preambulos estamos muy listas para hacer esto no lo hicimos nunca la verdad estamos muy contentas yo no conozco primero que fui a mexico una sola vez y no probé dulces no conozco los dulces mexicanos sus amadas manita para mi va a ser todo muy nuevo y un besito a nuestras amigas mexicanas todas nuestras creadoras de contenido hermosas de mexico que estoy pensando en ellas verdad bueno vamos arranquemos comenzamos que es eso muecas le dicen muecas a ver yo quiero cereza sandia paleta de caramelo sabor sandia yo voy a agarrar este que no se que es mango osea abre esto lucas muecas lucas muecas se llama como el pato lucas ya quiero decir que esto no es apto personas que no saben abrir paquetitos que carajos tía no es apto sofías no puedo pero me voy a romper para buscar la tijera no entiendo osea 1 hora later ahhh yo creo que como un chupetón mmm tiene pinta de picante eso es picante que es esperame yo quería hacerlo al mismo tiempo yo quería hacerlo al mismo tiempo a ver tiene picante ahhh quería al mismo tiempo uy tiré todo no 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 beba no sabes lo duro que es esto comen los niños en México ahhh con raz es muy picante no puedo creer que esto comen los niños en México o le hace un niño esto a la argentina y llora no 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 es lo peor no puedo creerlo mmm esta rico no puedo creer que los niños comen esto ¿entendés? es muy fuerte es muy fuerte cuál es tu conclusión de Lucas muecas para mi para argentina que no comemos con picante para mi es muy picante yo no puedo creer en serio que esto es los niños antes de que esto suena tipo a Vicente ya entendí un Vicente tiene chile si yo sé que tiene chile pero para mi es muy picante no me gustó osea vos te encantó del 1 al 10 un 8 yo un 5 porque no me esperaba el picante yo esperaba algo muy dulce y yo soy muy dulcera a ver este es el lobo si rocaleta me quedo todo el chile atragantado no puedo creer que le doy esto a los niños bueno yo cuando viví en México me comí unas papas fritas y dije ah esta es una rocaleta rocaleta que cazos es una rocaleta no tengo ni idea ah es como un caramelo también a ver a ver es salado dulce con salado y el dulce es raro porque es muy ácido es ácido con salado no pica o pica ya no me doy cuenta si pico o pica paleta enchilada no tiene chile con centro de goma de mascar uy quiero llevar la goma de mascar que mala es imposible morderlo es imposible morderlo es imposible morderlo no me gusta a mi tampoco no me gusta este es un 3 no me gusta este a mi tampoco no me gusta la mezcla de la sal bueno a ver esto esto es vos me lo das a mi y yo te lo voy a vos y me sale ah son filito esto no estará vencido no? no mierda que es picante no lo es picante rico no me gustan las gomitas están enchiladas todo picante y comen los niños en México dejándose en los comentarios pero pará se llaman dulces no son dulces si son dulces mexicanos pero ninguno es dulce son todos sabor chamoy no se que es chamoy yo tampoco pero es muy picante por favor gente mexicana necesitamos comentarios abajo de si esto es siempre asi bueno acá tenemos otras mas me mandaron que es esto? no tengo idea oblea relleno con cajeta cajeta acá es otra cajeta acá es casita tiene harina de trigo no puedo bueno voy yo yo pongo el cuerpo por todas yo tengo intolerancia de gluten no puedo son dos hostias son como dos hostias mira son dos hostias ven? dos hostias pero que es cajeta? dulce de leche cajeta es dulce de leche? dulce de cajeta se hizo dulce de cajeta se hizo dulce de cajeta ya quedó hostia wow aquí tenemos dragoncitos quiero otra hostia en serio? hay 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 busca hay un montón de hostias acá tenemos dragoncitos harina de soja chile ácido cítrico saborizante y que hago? esto me lo tiene encima? eso te lo tenes que meter en la boca así así tanto ay chile ácido cítrico chile ácido cítrico ¿Te sentiste el chile? Es muy fuerte No te pusiste el chile Necesito bajar esto con una hostia Tiene sal Voy a bajarlo con una hostia porque... Como que tiene mucha sal para mi Muy fuerte ¡Oh! Ahora tenemos borrachitos O para que se me pegó mi palada ¡Ay no! Borrachitos Dulce de leche En Guadalajara los hicieron ¡Ah! Miren mal que estoy comiendo de hostia ¿Qué es cornstarch? Sí, podés corn Es maíz Maíz podés Ok Me gusta la caja Bueno, bueno Alguien comió en el camino ¡Acá alguien comió en el camino! Lo abrimos y faltan dos ¿Qué pasó? Miren lo que hago Me voy a jugar por ustedes Me voy a jugar ¿Tiene alcohol esto? No me gusta Qué raro Pero tiene alcohol Y se llaman borrachitos, mi amor Ah, no, es cierto Ay, no me gustó nada Interesante ¿Sí? No, no me gustó Un seis Un borrachito Ok Este no sé si vas a poder vos me parece Yo seguro que no A ver, déjame ver No, no podés ¡No! No podés Bueno Este es este Para mí es como el borrachitos Digo, el borrachito es no como el otro Es la hostia, pero más rica Es la hostia, pero... La hostia, pero... Pero tiene como, ¿ves? Ah, rico Qué onda A ver Es como una oblea Claro Me gusta Seguro que son las que más me gustarían a mí ¿O no? Tiene un poco de gusto a viejo ¿Cómo a viejo? No, no sé si está pasado Pero está rico Uy, puede estar pasado ¿Está rico? Sí, es como un helado Un marquillo No, es como... No, es más fino Una oblea tiene Una oblea, ok Me gusta Checolines 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 Son como un poroto Son como unos pequeños... Frijoles Frijoles No me gusta Horrible Mierda que está picante Son todos así los dulces No hay cosas como dulces Tiene como sal Y picante Es como que está Como ketchup Ketchup ¿Sabes lo que tiene? Por eso no me gusta A mí el ketchup me gusta con papas fritas ¿Sabes lo que es? Es como tabasco hecho en frijol Claro Bueno No me gusta un cero A mí tampoco, un cero Pulparindo El pulparindo Pulparindo Set yourself Es lo mismo que el otro, Sophie No Dulce, tamarindo, salado y enchilado Bueno, pero hay que comerlo A ver qué tiene No lo estoy pasando bien, eh Me están haciendo mal A ver, a ver Voy a probarlo No, no probaste nada Ah, es que No, no mordiste nada Es exactamente lo anterior No, no mordiste nada No mordiste nada Y como yo, como siempre Tengo que ponerle el cuerpo a las balas Ponerle el cuerpo a las balas Porque yo, te la bancás más que yo No Madre de Dios Qué asqueros Siás Uh, este tiene chile mal Tiene chile mal Viste No, vos te bancás el picante mucho más que yo ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Esto de ninguna manera puede ser bien Porque tanto chile Voy a terminar el baño Yo también te estoy diciendo Dulce enchilado ¿Por qué el sabor a tamarindo? ¿Les gusta tanto el tamarindo? ¿Y esto qué es? Esto es Pelón mini Dulce enchilado, sabor a tamarindo ¿Y esto como es más que meter el dedo y meterlo? Como inyección Oh, Dios Para mí hay que meterlo con esto con el dedo ¿Estás lista? Mierda que pica Pero este me gusta más que el otro ¿Cómo lo subo? ¿Cómo lo subo? Mi amor, no puedo creer que seguís comiendo Tenés un estómago increíble No, tenés el mejor estómago que vi en mi vida Yo no puedo con esto Perdón, pero no me gustó ninguno No, me gustó el primero creo El chupetín del primero Me mata que coman las niñas esto Me mata de amor Sí, a mí también me mata de amor Pero ¿saben lo que pasa? Escuchen que les queremos decir algo Esperen, nuestras lenguas no están acostumbradas a esto Y yo que no me gusta mucho el picante No me lo banco No, a mí el picante no me disgusta El tema del salado dulce No me gusta el salado dulce picante Me gusta... Pero seguro que... Dulce picante o salado picante Pero seguro que si pones los dulces nuestros en México La gente le va a decir Mmm, es muy dulce Muy dulce ¿Entendés? Es un tema cultural Es un tema re cultural De cuando sos chiquito Yo puedo decir mis favoritos A ver Mis favoritos fueron Las obleas coronado Sí Los borrachitos Sí Y... Bueno, este me gustó también Por así decirlo Yo creo que el primero que probé El pato lucas El pato lucas también me gustó Me gustó el pato lucas Me voy a decir Me entró de ojo el chile ¿En serio? Sí Ay 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 Me entró el chile de ojo porque hice así Y había chile acá Te juro mirá No lo puedo creer Bueno, bueno Síganos para más consejos No Bueno Pero de todos modos Viva México cabrones Viva México cabrones siempre Y aguanta el pato lucas ¿No?